¿QUÉ? ¿QUÉ? Si te pregunto quién es el hijo de Jotaro, obviamente me dirás Jolín y ya está. Pero déjame decirte que Jotaro se tenía este secreto bien, pero bien guardado. Su otro hijo, Joutakuyo. Bueno, ahora sí hablando en serio. Estos son unos doujinchis, que por si no lo sabían, los doujinchis son historias no oficiales, recreadas con personajes existentes ya de otras franquicias. Algo así como los fanfic, pero hechos manga. Esto fue hecho por las Clamp. Quizás habrán oído alguna vez de los estudios Clamp, ya que son responsables de haber creado Sakura Card Captor, Shobits, X, entre otros. Pero antes de hacer un gran estudio, partieron haciendo doujinchis. Y de ahí nacieron estos mangas de Jojo's Bizarre Adventure que son bastante raros. Y decir que algo es raro hablando de Jojo ya sirve bastante. En 1994, Clamp publicó una serie de doujinchis bajo el título de Clamp in Wonderland. Y aquí es donde podemos ver el primer capítulo de esta historia. Comienzan mostrándonos una realidad en donde nadie terminó muerto tras el final de Stardust Crusaders. Y explicándonos que de alguna manera ahora Kakyoin vive junto a Jotaro en la residencia Kuyo. En estas historias quiero que tengan claro que aquí Kakyoin y Jotaro son parejas. Y justo se encuentran todos reunidos por el hecho de que Kakyoin puso un huevo. Que es el fruto del amor entre él y Jotaro. Y del huevo nace un pequeño el cual se llama Jota Kuyo. Ese es el primer capítulo que nos habla acerca del nacimiento. El siguiente trata de la rivalidad entre padre e hijo. Porque Jota nació igual de cabreado que su padre. Y tienen esas peleas de poder para ver quién es el que manda en casa. Kakyoin es bastante sumiso en todas estas historias. Así que no esperen que sea mucho más que una tierna mamá. Y luego tenemos el tercer capítulo en donde ya vemos a un Jota más grande. Porque han pasado ya 10 años desde que nació. Y aquí también podemos ver a Higashikata Yosuke. Quien visita la residencia de Kuyo. Y se sorprende al ver quién era la madre de Jota. Ah por cierto, el stand de Jota se llama Charmy Green. Luego tenemos Clamp Laboratory. En donde las Clamps nos entregan dos capítulos más de estos doujins. El primer capítulo podemos ver a un Kakyoin que se despierta tempranísimo en la madrugada. A preparar el desayuno para todos. Y hace aparición Dio. Y terminan todos peleando para ver quién se queda con el desayuno. Para que luego Kakyoin y Jotaro vayan a la escuela. El otro capítulo trata de cómo Jotaro y Kakyoin tienen que cumplir sus privilegios de estar casados. Mientras Joseph usa a su Jarmito Popo para espiarlos mientras hacen sus cosas. Y en fin, eso es todo lo que hay de Clamp y Jojo. Ah, y bueno el video que vieron al principio es de un musical en donde aparecen la gran mayoría de los personajes de Clamp hasta el año 1994. Y ahí hace aparición este Jotakuyo. Y nada más. ¿Qué les ha parecido? ¿Sabían de la existencia de estos doujin? Todo eso y más háganmelo saber en los comentarios. En lo personal me causa mucha risa al cómo toman situaciones normales y las llevan al límite del ridículo. Y dentro de la historia es como si estuviera todo bien y no pasa nada. Hay gente que se siente... ofendida incluso con estos doujinchis. Y eso me parece una completa idiotez. No sean graves gente. Por último si los quieren leer ustedes a profundidad les dejaré enlaces en la descripción que los llevarán al vlog Roku de Nachi. Que es un vlog dedicado al mundo de las Clamp. Donde podrán encontrar estas scans. Y fin. Suscríbete para formar parte de la pandilla. Soy Woody y nos vemos. Y como siempre... Hasta la próxima.